Solo soy un niño perdido En la estación No sé hacia dónde te has ido Qué dirección Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Solo soy un niño perdido No hay nadie más Dicen que después de la herida No hay vuelta atrás Déjate llevar Déjate llevar Pero creo que ya no puedo amar Que no Que solo soy Solo soy un niño Nada más Que no Que ya he hecho de menos tú Que alguien me cierra el telón Que solo soy un niño perdido En la estación Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar A la estación A la estación A la estación A la estación